Como saben ya este domingo a las 8 de la mañana se inicia el Festival Aero Deportivo que están las organizaciones que están a cargo de la Fuerza Aérea del Perú, la Cámara de Comercio, la Municipalidad, el Gobierno Regional y la Universidad Nacional de Cajamarca. Este festival, bueno, está congregando a una gran cantidad de gente, es gratuito, van a sobrevolar aviones de guerra encima de Fongal, van a caer paracaidistas, un globo aerostático que va a estar subiendo a la gente y todo es gratuito. Va a haber 21 estantes de la Fuerza Aérea que van a estar ofreciendo sus servicios, demostrando qué es lo que hacen en la Fuerza Aérea. Va a haber arquería, los servicios de restaurante, lo que suele haber en Fongal. Van a tocar también la banda sinfónica de la Fuerza Aérea, va a haber conciertos, danzas, bueno, los esperamos en realidad, va a ser un festival familiar y ya lo saben, el ingreso es gratuito. La banda sinfónica va a tocar en el Centro de Convenciones Paredes Canto, el ex Ollanta. Sábado 5 de Agosto, un día antes, va a ser a las 7 de la noche, ustedes pueden recabar sus entradas en el Ex Palacio Municipal, que queda en Cruz de Piedra, las entradas son limitadas, por favor, es una entrada por persona. El domingo empieza el festival a las 8 de la mañana. Estamos en proceso para los permisos, hay un equipo destinado a eso. En realidad hay un equipo detrás de esto, hoy día hay una reunión, me acabo de comunicar, en la policía que están organizando este plan de emergencias y todos los permisos necesarios para este festival. Está garantizado, por favor, los esperamos, vengan que este festival nunca se ha visto en Cajamarca, es la primera vez, yo creo que es el espectáculo más grande que ha habido en Cajamarca. No, 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 eso es truendoso, así que les pido a los padres de esa familia que no suelten a sus hijos un poquito, lo tengan en la vista porque se pueden asustar con el sonido, pero es un gran espectáculo. Personalmente yo nunca me he subido a un gloroestático o nunca he visto un paracaidista tan cerca, así que no falten, aminos, paisanos, por favor, los invitamos este domingo 6 de agosto a partir de las 8 de la mañana. No falten eso, entrada es gratis, libre, por favor, vengan a disfrutar de este festival, vengan a comer, a ver estos aviones fabulosos y todos en armonía en conjunto, que están todas nuestras autoridades unidas por este festival. Los esperamos.